Colegio Jacarandá tiene el gusto de presentar a ustedes el lenguaje de la naturaleza. Idea original de Merli Soto, Miradis Ríos, Diana Mellado, Victoria Mendoza, de actriz Elena Gil y María Isabel Borrero. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Están disfrutando la historia? Pues vamos a prepararnos y a ponernos cómodos para disfrutar de este nuevo pedacito de historia. Ya estamos en la selva y ella nos regala un montón de cosas maravillosas. Vamos a poder disfrutar toda su diversidad, todos los animales que la conforman. Así que te invito a disfrutar un poquito más de la historia. ¡Disfrútala! ¡Bye! ¡El lenguaje de la naturaleza! La selva amazónica está llena de seres vivos. Unos son altos como el árbol ceiba, otros grandes, grandes como el tapir. Otros son pequeños, pequeñitos como la mariquita. Y otros muy, muy bajitos como la lagartija. Algunos son veloces como las serpientes. Y otros lentos como la tortuga. Unos se arrastran como los gusanos. Y otros, otros son saltarines, muy saltarines. Como los grillos y las ardillas. Unos van por el agua y son de río o de mar. Otros vuelan y son del aire. Unos, unos corren y son del monte. Y otros trepan y son de selva. Los que se arrastran van justo por el suelo. Los que se entierran son de la tierra. Van lo de prisa, lo sin afán, los saltarines y los demás. Unos van en dos patas como los humanos. Otros en cuatro como los armadillos. Hay quienes tienen seis patas como el mosquito. Y otros, ocho patas. Ocho patas como la araña. Hay quienes tienen tantas patas que no se pueden contar. Todos los seres somos únicos e irrepetibles. Traemos historias e información propia. Pertenecemos a una familia, a una raza, a una especie. Pero conservamos una integridad como individuos. Entonces, ¿cómo podemos tener una muy buena convivencia? Vio, Vio pensaba esto mientras viajaba. ¡Guau! Todo está cambiando. Los animales se acercan al Manao sin temor alguno. De repente, Vio se rasca los ojos y grita. ¡Ay, pero qué estoy viendo! ¡No puede ser! Ese delfín rosado no ha pasado por aquí hace miles de lunas. Los animales varían hasta sus costumbres. Duermen más cerca del río. Se alimentan a deshoras. Caminan largas distancias sin temor. Parece que han regresado a su origen. Al Gran Manaos. Definitivamente es tiempo de bajar. Voy a averiguar qué sucede. Baja perezoso, ya nadie se mueve. La ciudad callada, y eso le conmueve. Todos tienen tiempo, todos en su casa. El aire se limpia y la vida abraza. Vio va lentamente a su casa. Va a asegurarse de que su manada esté completamente bien. Algo realmente está pasando. Y lo mejor es que debería ser para siempre. ¡Ah! Incluso las hembras están relajadas. Anoche no buscaron alimento. Y tan temprano conversando. ¡Uf! Los cambios no vienen solos. ¡Ay! ¡Qué fresco está el clima! ¡Cómo ha bajado la humedad! Mira, ya casi no huele a humo. ¡Mmm! ¡Qué bello amanecer! Así hasta me enamoro. ¡Ja, ja, ja! Buenos días, buenos días, mi bella familia. Las noto alegres y juguetonas, ¿no? Sibio, el día es bello. Solo oímos el sonido de los loros y los guacamayas. Es toda una música. Es nuestra música. Es la música de nuestros oídos. Sí, es cierto. He notado que el pueblo está muy, muy, muy silencioso. ¡Eso! ¡Ay, silencio en Manaos! ¡Con razón! Escuchamos tantos pájaros, ranas, grillos y hasta nosotras mismas nos escuchamos. ¡Ay, pero es raro, ¿no? ¿No creen ustedes que algo sucede? ¿Qué piensan? Bio, tú todo lo sabes. Eres un excelente observador. Un gran sabio conocedor de los ciclos. Si dices que algo pasa, seguro que es así. ¡Seguro pasa algo! ¡Anda, Bio! Viaja y encuentra el motivo de este cambio. ¿Será que Bio estará dispuesto a buscar una respuesta para esto? ¿Será que escuchará a su familia? Bio al perezoso, se ve muy tranquilo. Tan en la amazona, sentado en sus amas. Lleva largas horas mirando en sigilo. Poblado, quieto y atento, un caimán. ¡Qué bebe perezoso que pasa en la tierra! Algo espantoso parece que le aterra. Daña el amazona, centro de la vida. Ni el oso huye, ni el gorrión anida.